Nos metemos con el detalle de la grilla de partida de esta final. Así largará la final de la clase 3 del turismo pista circuito 9 de Buenos Aires. El chaqueño Renzo Cerreti en Pol con el salteño. Lucas Petraquini, campeón de la categoría al lado. Luego Mauro Salvi, primer ganador con Toyota en la historia de la categoría. Con Tiago Martínez de Río Gallegos, puntero del certamen. Brian Quevedo de Bahía Blanca con Nico Posco en la posición 6. En la 7 lo hace el marplatense D'Amico con Jonathan Valdinelli. En la 9 largará Tomás Vittar, el mendocino con Juan Benedetti de Capilla del Señor. En la posición 11, Lucas Barba Larga de Saladillo con Ignacio Gripo de Calafate. En la posición 13, el salteño Coltrinari. Nicolás Bulich de Junín en la 14. En la 15 estará Ezequiel Vanillele que vuelve. Esteban Casáis de Lovería en la 16. Tomás Martínez en la 17, Jorge Posiel, misionero en la posición 18. En la 19, Ramiro Alcain en la 20. Otro de Misiones, Tomás Niechowski. En la 21, Francisco Martínez, 22 para el salteño. Dos veces campeón de la categoría, Pablo Bujovic. 23, Facundo Bacaluso, 24, Marcelo Marchese. 25, largará Matías Cravero, el último ganador. Alfredo Lestar, 26, el salteño. En la posición 27, de Jujuy. Federico Stelix con el entrerriano Fabio Grinóvero. Luego, Sebastián Signore con Ezequiel Bastidas en la 30. En la 31, largará Federico Luquez. En la 32, Sebastián Luquez, el tucumano. En la 33, Diego Prestas que se retira del automovilismo con Juan Aránega en la 34. En la 35, Damián de Lima en la 36, Marcelo García. Faltan, ¿eh? En la 37, larga Eloy Huarte, 38. Juanjo Conde, 39. Para Pablo Grifo, 40. Pablo Melillo, 41. Para Roberto Cintiolo, 42. Para Santiago Robledo, 43. En la grilla de la final de la 3, Agustín Elpela Herrera. 44, Gabriel Melián. Los dos de la barría, pero larga uno solo. Solamente Herrera. Melián deja el lugar libre. Largan desde boxes como suplentes. Graetz, el 24. Y Rodríguez, el 103. Viana queda como tercer lupete. No sé si estará para largar porque como se bajó Melián. Veremos si ocupa ese lugar. No estarán de la partida. Volpe, Alcayne, Loíacono y Urrutia. Que tuvo un golpe en el día de ayer el piloto de Obera. Ahora lo confirmamos con Julián. Exacto. El que va a largar es Ignacio Rodríguez. No será de la partida. Bueno, Melián va a la grilla de partida. Y Juan Kreis no va a estar largando. Exacto. Bueno, te cuento, Cristian. El equipo técnico de Carburando se moviliza con Ford Transit. Ya que posee toda la tecnología, seguridad y confort. Que un utilitario debe tener. Ford Transit, tu empresa nos hace más fuertes. Bueno, simplemente para pasar el limpio. Acabamos de ver en la voz de Andrés Perko. Todo el detalle de la cantidad de autos y en qué lugar cada uno va a alargar esta final. Pero una gran oportunidad para Renzo Cerretti. Que está tercero en el campeonato y que larga primero esta carrera. Petraquini va a poder arrimar porque está quinto en el campeonato. Tiene que sumar buenos puntos. Está largando segundo. Y después veremos qué pasa con Tiago Martínez, que es el líder. Y que llegó aquí como líder. Y que larga cuarto, ¿no? Con dos rivales protagonistas por el campeonato por delante suyo. Y después un panorama un poco más complicado para Benedetti. Y ni hablar para Matías Cravero, ¿no? Que son todos los que están ahí en el grupo de adelante. Especulando con un buen resultado también como para que no le puedan descontar muchos puntos. O incluso superar a aquellos que tengan el premio mayor o las primeras posiciones de esta final. Ahí tenemos precisamente el campeonato. Y veremos qué es lo que pasa una vez que transcurran todas las vueltas de esta carrera. Formato convencional. Los primeros 20 tienen puntos. El ganador tiene escala de 30. Ya listo para alargar el auto de Cerretti. Lo propio para Petraquini. Ahí está Cerretti a la izquierda. Petraquini a la derecha. Se van acomodando los últimos vehículos de la grilla de partida. Lo vemos al fondo. Atento a toda esta situación. El banderillero que nos va a indicar en segundos nada más. Con bandera verde que todo está bien. Allí nos preparamos, señores. La verde se agita, se va a alargar. La final de la clase 3 aquí en Buenos Aires. Nos preparamos para ver la acción de esta división del turismo pista. Se va a apagar el río José Largo. Acelerador a fondo. A ver quién se quedó patinando. Alguno allí. Pero va Cerretti rumbo a la punta. Ha intentado salir bien y lo ha logrado Mauro Salvi para ir por el segundo puesto. Se quedó un poquito Petraquini que ahora intenta mantenerse por el lado. Cerro se guarda en la tercera colocación. Cuarto lugar para Tego Martínez. También buena partida para el piloto del sur. Se van acomodando todos en fila india. También intentando por afuera Benedetti ganar algo de terreno. Esperemos si lo consigue. Se vienen para la zona Dakar. Y mirá ahí Posco intentándolo por adentro con Quevedo. Costando el auto. Y se engancharon atrás. Algunos autos que se golpean de Lima. Es uno de los que sale para la parte de afuera por ejemplo. Luque. Luque también involucrado en esa maniobra. Por suerte no hubo impactos fuertes. Pero ahí se quedó el auto de Lima detenido. Y bueno. Algunos que van a visitar la Leca también en el sector de Ascar. Y cuando viene Benedetti peleando con Vittar. Vittar que prevalece en este mano a mano detrás. Viene muy cerquita Barba Larga. Adelante está Cerretti. Y ojo con la punta de la carrera. Porque Salvi viene decidido a ir a pelear por ese primer lugar. Muestra el auto por la parte de adentro. A ver si le alcanza. Viene una zona difícil. Que es esta. La de la bajada del tobogán. Se van a meter en la horquilla. Salió firme Salvi. Tiene auto para pelear la punta. Mirá cómo se mueve. A la hora de frenaje se tira por adentro Petrakhini. También intentaba en el mismo momento Tiago Martínez. Muy abierto Salvi. Para la recta se puede recuperar el salteño. Petrakhini a la par. No me dejan respirar Andrés. Preparate vamos a tener una carrera sensacional de la 13. Ya de movida observamos a Cerretti que hacía una largada para correrse del ataque de sus rivales. Y ahora lo están atacando. Gana Cerretti pero por nada. Segundo Petrakhini. Petrakhini segundo. Va Salvi por afuera. A ver, a ver, se juntan todos. Ahí se le vienen encima. Cerretti va afuera. Salvi tuvo que levantar un poquito. Petrakhini para no tocarlo. Cerretti aprovechó Salvi. Aprovecha Tiago Martínez que va por el lado externo también. A ver cómo se definen. Mirá Posco. Cómo se quiere meter también en cualquier momento. Aprovechando esta situación el auto número 121. Ahí están frenando para la zona del ingreso a los mixtos. Por afuera intenta doblar Martínez. Mientras vemos la lucha por la punta. Se quiere meter Salvi. De cualquier manera tiene mejor ritmo en esta primera parte de la carrera. Abre las puertas Cerretti para que no se metan por ningún lado. Va a ser difícil el sobrepaso. Pero esto va a generar un carrerón de la clase 3. Porque ataca Salvi, ataca Petrakhini. Cerretti se defiende. Hay problemas en la segunda marcha en el auto de Cerretti. Bueno, claramente hay momentos donde se le vienen rápidamente. Y tiene que hacer maniobras defensivas. Tapando todos los huecos. Vamos a ver si están en el extremo. Mayores inconvenientes. Pisa un poquito la tierra. Mirá cómo se mueve el auto de Petrakhini en la hora de la frenada. Tapando la cuerda también. Se vienen para la recta. Y vamos a ver qué pasa con el puntero. Vamos a bordo. Mirá cómo mira el espejo. Se abre para encarar la primera curva. Como hizo una alargada. Mirá, mirá, mirá. Se tira por afuera. Va muy bien en esta primera parte del curva. Se pone de costado. Se tocaron los autos. Espectacular. Este es el turismo pista. Así es la lucha. Pisó un poquito afuera Salvi. No puede pasar ahora Petrakhini. Que dobló por lo gris. Con buena tracción en este sector. Ahora, ahora cambia nuevamente el segundo lugar. No se puede distraer. Hubo contacto. Hubo chapa entre el primero y el segundo. Ahora Salvi está tercero. Mirá Posco. Quizá está cuarto. Lo pasó Martínez. Y está atacando la posición de Mauro Salvi. Sensacional lo de Cerretti. Porque de costado aguantó la posición. Ante el ataque de Salvi. El ataque de Petrakhini. Sobrevive Cerretti. Adelante en la carrera del chaqueño. Está muy, muy peleado todo. Ojo con Posco que viene muy rápido. Ojo con Martínez que es el puntero del campeonato. Y está quinto. Sí, señor. Todos muy apretados. Los va juntando a todos. Cerretti con este problema que tiene. Mirá cómo los viene apilando a todos. Manejando muy bien el chaqueño. Por el momento aguantando en la primera colocación. Se juntaron todos. Y quieren aprovechar en todas las curvas. Puede haber novedades como ya la hemos tenido. En una carrera que recién está por cumplir tres vueltas. Y aquí los tenemos a los punteros. Veremos qué es lo que pasa. En el próximo ingreso a la zona del Curbón. Salió un poquito más firme Renzo. Ahora a la principal. A ver si se le vienen. Aprovechando la succión. En todo este tramo de aceleración. Veremos qué pasa con Petrakhini. En el ingreso a la primera curva del circuito Salvi. Que se toma más precauciones ahora. Desde el tercer lugar. Bien abierto Martínez. Mirá cómo hace un radio totalmente diferente. En esta parte con Quevedo muy cerca. Desde el sexto lugar. Pisa en la afuera. Mirá cómo viene ahora a Posco. Intentando y superándolo a Petrakhini. Que pierde el terreno. Se quedó mal parado. Petrakhini Martínez también lo puede superar. El salteño perdió posiciones. Es el campeón. Y ahora están frenando para los mismos. Acá cualquier error se paga muy caro. Lo vimos recién con Petrakhini. Fue superado por dos rivales. Atrás está terrible también. El ataque de D'Amico. Quevedo ahí metido. Valdinelli. Y Benedetti que pelea el campeonato. Un carrerón de la clase 3. Se quería meter a D'Amico. El de Mar del Plata tuvo que levantar. Porque si no había contacto. Viene por ahí Bulix. También otro de los que está por el nido de este grupo. Mirá cómo los sigue juntando a todos. Se van superando. Pero el que puede conservar la punta por el momento. Sigue siendo Renzus Arresti. A ver el tobogán. Está de costado. Muy exigido de costado. Espectacular cómo pasan por este sector. Los rebajes. Claro, atacado. Acosado por Salvi todo el tiempo. Ahora vamos a ver qué pasa cuando lleguen a la zona de la curva 1. Sí, y a Salvi lo viene atacando Poco. Poco viene muy rápido. Lo venimos advirtiendo desde la vuelta anterior. Pasa Serreti. Pasa el segundo que es Salvi. Pasa el tercero Poco. Dos tres en menos de un segundo. El más rápido de los tres. Me da la impresión que es Poco. Pero Serreti con lo que puede se defiende. Incluso está de costado. Carrerón. La verdad está manejando todo Serreti. Lo vimos en la cámara a bordo. Lo vimos de costado en el turbón. Viene muy firme Poco también. Atentos. Desde la tercera colocación ya mostró el auto en más de una ocasión. Creo que ahora está esperando el momento para poder aprovechar. También Martínez es protagonista del campeonato. Tiene que tomar alguna precaución. Aunque lo hemos visto transitar por distintos sectores. La misma curva. A veces por adentro. A veces por afuera. Por donde se puede y donde te lo permiten los rivales también. Fijate. Transitan los mixtos. Allí no hay muchas posibilidades de sobrepaso. Pero sí de mantenerse bien cerca cuando Grifo venía allí perdiendo algo de velocidad. Y ahora Pablo Melillo es el que queda detenido. El auto se ha golpeado. Le falta el paragolpe tercero que alguien se lo ha quitado seguramente. Producto de alguna fricción. Y tenemos auto de seguridad. Bueno, esto fue la salida de largo de la recta. Ahí está el auto de Melillo. El paragolpe que lo vemos acá adelante. Ahora se neutraliza esto con Cerretti, Salvi y Pozco. Una carrera que no nos dio respiro, Cristian. Más que nada. Mirá, mirá. Ahí está bien. Más que nada porque Cerretti se defiende con lo que puede. Y con las maniobras espectaculares. Y así todo. Salvi que tiene un estilo muy agresivo. Que va al preto como loco. No lo pudo pasar. Porque es difícil pasar el circuito. Pero tampoco tenía tanto más auto. A mí me parece que el más enterito de los tres de ahora es Pozco en este momento. En un momento era Martínez. A veces que sí. Claro. Pero cualquiera de esos. Empezaron. Ahora como que se estabilizaron un poco más. Se van gastando los autos. Y ahora se estabilizaron un poquito más. Pero bueno. Hemos tenido en el comienzo autos que parecían estar mejor parados a la hora de discutir una posición. Pero bueno. Ahora veremos qué pasa. Se vuelven a enfriar con la salida del auto de seguridad. Y habrá que aguardar al momento en el que todos vuelvan a acelerar para ver con qué nos encontramos. Mientras tanto. Está a ver Ezequiel Baldinelli que regresaba este fin de semana en el puesto 12 también. Queriendo meterse ahí en la discusión. ¿No? Cuando lo vemos a Jonathan Baldinelli ahí atrás con el auto número 12. Vamos Javier con vos. Bien. Primera parte de la carrera. Le pregunto a Techo Cerretti. Techo. Renzo ya sabe lo que tiene Salvi. Y Salvi ya sabe lo que tiene Renzo para definir la carrera. ¿Qué pasó con ese susto en la primera parte de la carrera con la segunda marcha? Sí, sí. Se ve que quiso intentar poner segunda. No pudo. Y siguió en tercera. Toda una vuelta. Pero después que se vio en cámara que ya puede poner la segunda nuevamente. Así que está todo bien. Bien. ¿Qué dice Renzo? No le gustó un poco el tema de la prestada de Salvi. Pero bueno, vamos para adelante. Chau. Dale, gracias. Bueno. La palabra entonces de Techo Cerretti. Aprovecho también para ir con Tomás Aramburu en radio con el líder del campeonato, Tiago Martínez. ¿Qué dice, Tiago, por ahora? No, todo bien, todo bien. Estamos intentando cuidar el auto desde una final larga. Con muchos lugares perdidos. De toque y demás lo estamos intentando cuidar y tener un buen auto para las últimas 4 o 5 vueltas. Tomás Aramburu del equipo Cano Racing. Bueno, ahí está pensando la carrera. Aquí lo tenemos justamente a Ezequiel Balineri incorporándose a Autos 252 en este fin de semana. Y bueno, ya conocemos todos de muchos años, ¿no? Y aquí va toda la fila de India de autos. La Pablo Bullovic por delante de Matías Cravero. Uno de los que está en el grupo de adelante del campeonato. Pablo que vino a correr en termas y que repite aquí en Buenos Aires. También el salteño se entusiasmó nuevamente para estar, se tiene en su haber dos campeonatos, ¿no? De la categoría. Y esto se va a reanudar. Exactamente. Y un saludo para Marito Espósito del ACA. Recordamos que se está largando el Gran Premio Argentino Histórico del ACA en Poterario de los Junes. Una gran fiesta. Y este es el Gran Premio Miguel Bonjoani. Recuerdo al querido Bonjo. Y esta clase 3 que ya se está brindando por el espectáculo desde su mismo inicio. Y vamos a ver con qué nos encontramos en lo que queda de carrera. Porque ya están viniendo para cumplir seis vueltas de esta prueba final. Y nos van a quedar todavía 10 por delante. Atentos también al reloj. Que no se pierda demasiado tiempo. Porque si se cumplen los 30 minutos también estaremos llegando al final. Aquí tenemos en la recta. Sale de la línea de succión Tiago Martínez. Ahí se vuelven a juntar. Va Tiago por adentro. Yo le mostraba el auto a Pozco. Que por el momento mantiene la tercera colocación. Adelante Cerretti. Alargado bien. La tranquilidad de que la segunda sigue funcionando. El auto que saca un poquito la cola. Y la segunda parte del cubón de este circuito número 9. Se vienen para la zona de Acari. A ver. Todos muy apretados. Vamos a ver si hay alguna novedad en los próximos metros. Ahora con la exigente frenada. Para meterse en la zona de los mixtos. Cuando tenemos un auto que se despita allí en el fondo. Pero que puede continuar en carrera. Martínez mientras esté adelante de Benedetti. Está todo bien en el campeonato. Pero Martínez quiere más. Sabemos que es un piloto súper rápido. Muy técnico. Muy buen piloto. Y está ahí muy cerca de posición de podio. Lo tiene delante a Pozco. El otro que está perdiendo el campeonato. Que es Benedetti. Está octavo. Adelante de Barba Larga. Y detrás de Quevedo. Era Ignacio Rodríguez el que se iba afuera. Así en la curva número 1. Pero continúa detrás de todo este grupo de autos en competencia. Viene Sarretti para el tobogán. Ahí está el descenso para el auto número 6. Del piloto de resistencia. Dejando atrás esta zona también. Mauro Salvi. Pozco. Martínez. Petra Kini. Se movía un poquito el auto de Niechowski también. A la hora de bajar por este sector. El piloto millonero. Cuando intenta Salvi salir mejor pisado a la recta principal. Como que dobló mejor la horquilla. Y le mostró el auto por el lado de afuera. Ojo. Porque fíjate que se han cortado los dos de adelante. Y puede intentarlo Salvi nuevamente. Ahora cuando lleguemos a la zona del turbón. A ver cómo encaran este sector. El primero y el segundo. Muy cerquita. Uno de otro. Va Salvi por afuera. Va Sarretti que elige la trayectoria por la parte de adentro. Se tiene que cuidar Salvi. Porque está muy cerquita Pozco. En la tercera colocación. Pero Pozco se cuida de Martínez. A la expectativa. En el quinto lugar viene D'Amico. Y así va a encarar la zona de Ascari. No sé si lo va a aguantar mucho más. Serretti. Ya veíamos que estaba yendo de un lado para otro. Sabe que lo ataca Salvi. Salvi sabe que tiene el arma como para salir a buscar. Pero hay que esperar el momento. Cualquier error no se paga con la carrera. Ay se pasó un poquito. Se pasó. Serretti un poquito. Se le metió Salvi. Se queda sin pista. El chaqueño cambia la punta. Se pasó un poquito. En el tránsito del ingreso a los victos. Termina perdiendo terreno. Y acá no es que te pasas un toque y perdés una posición. Perdés dos o tres. Y se termina complicando el panorama. Ahora van a tener que hacer otra carrera. Renzo a partir de este momento. Tenemos nuevo puntero. Se llama Mauro Salvi. No lo pudo aguantar más. Lo habíamos dicho justo un ratito antes. ¿Cuándo aguanta? Porque ya había traccionado muy bien. Mucho mejor Salvi en la recta. Y se hace el opuesto casi a la par. Pisó afuera Pozco también con la rueda trasera izquierda. Tuvo que trabajar con el volante para mantener el auto sobre la pista en el segundo puesto. Con Tiago Martínez. Que con la caña de pescar. Ahora ha ligado con esto de Cerretti. Algún punto más también pensando en la definición. Cerretti lo ha perdido. Tendrá que intentar recuperarla. Aquí está. Mirá. Cuando se pasa contra volantea. Después ahí hay un toque. Claro. Claramente. Sí. Quedó bollada la parte del costado del auto de Salvi. Pero bueno. Venía muy exigido. Muy, muy exigido el chaqueño. Y aprovechó Salvi. Que ya se la venía pensando la maniobra para quedar en la punta. Para Martínez es buen resultado este podio. Además está delante de Benedetti. Que sigue peleando en el octavo lugar. Ahora Salvi se quiere escapar. Vamos a ver si se lo permite Pozco. Porque se mantiene realmente muy cerca este Juan Benedetti. Y precisamente que está muy cerquita de los punteros. Algunos que bloquean. Como es el caso de Pozco y de Martínez. Para meterse en esta cerrada curva de los mixtos. Ahora la viborita para un lado y para el otro. Esquivando los muñecos de goma también. Curvas a la izquierda. Vuelta a acelerar. A ver qué pasa ahora en el próximo tránsito por la zona de Lombu. Viene peleando ahí. Uy. Le pegó el muñeco de goma a Bulich. Justo cuando venía peleando con Ennio Chouki. No sé si lo tocó también al millonero. Pero se rompe el auto de Bulich. Producto de ese golpe al muñeco de gomas. Vamos a ver si puede dirigirse. Me imagino que lo va a intentar ir a la zona de boxes. El auto ha quedado dañado. Y viene a marcha lenta en esta recta opuesta. Gana Salvi. Vamos a esperar en la pasada de la vuelta número nueve. ¿Cuál es la diferencia? Era de cuatro décimas sobre Posco, que es el segundo. Se escapó ahora. Ahora debe estar en un segundo. Un poco más. Vuelta nueve para Salvi. Vuelta nueve en ocho décimas para Posco. Nueve décimas para Martínez. Tercero. Cuarto, Cerretti. Quinto, Petra Kini. Sexto, D'Amico. Séptimo, Barra Larga. Octavo, Benedetti. Número, Quevedo. Y décimo, Jonathan Baldinelli. Cómo lo trae Tiago Martínez a Nicolás Posco. Peleando por el segundo puesto. Lo trae cortito, muy exigido. Acá está la reiteración. Uh, que mueve el auto de Ebuli. Sale para la parte de adentro. Mientras peleaba con el Nechoki. Le pega el muñeco de gomas. Y algo se rompe en ese auto, lamentablemente. Cuando tenemos a los autos en la zona opuesta nuevamente. Para meterse en el frenaje exigente. Salvi muy prolijo. Mirá cómo viene ese retito. Un toquecito de Tiago Martínez a Posco. Que ahora sale por afuera. Claro, lo dejó de entrar. Para no meterse en problemas. El piloto del sur. Se recupera Posco en el segundo puesto. Pero todo esto beneficia al puntero. Un 1-2 impecable por ahora. Con mucho sacrificio. Mucho manejo. Pero 1-2 al fin de Salvi Posco. Motores de la muera los dos. El equipo de Salvi. La verdad está siendo un gran domingo. Y Salvi no es que se olvide de manejar. Pero siempre fue así. Cuando salió campeón. Manejaba así. Cuando hizo ganar a Toyota ganar así. Muy agresivo. Va al frente como loco. A veces le sale bien. A veces le sale mal. Fue campeón. No fue de casualidad campeón. Por algo fue campeón. Y acá está con el premio. Esperando el momento para pasarlo a Cerreti. Y esto todavía no terminó. Lo que hicimos en boxe. Julián. Esteban Casais ingresa a la zona de boxe. Yo estoy con Facundo Bacaluso. Que tuvo que abandonar. Facu. ¿Por qué la abandonó? Sí. Veníamos arrastrando una falla todo el fin de semana. Que pensamos que la habíamos solucionado. Y la verdad que empezó a fallar cada vez. Así que lo paré para evitar hacer una macana. La explicación de Bacaluso. Bueno. Más novedades de la zona de boxe. Llega muy firme en la recta. El ingreso al Curbón. Martínez. Pero fíjate cómo Cerreti se tiró por adentro. Espectacular. Muy bien. De costado. Aprovechó el momento. Lo venía estudiando. Martínez iba en todas las vueltas por afuera. En el ingreso de la curva número uno. Lo fue midiendo Cerreti. Que ahora gana otra colocación. Está perdiendo el terreno. Está perdiendo ritmo posco. Fíjate que se le ha escapado dos segundos sobre ocho décimas. Y ahora no sé si Cerreti no va sobre posco. Mirá, mirá, mirá. Se pasa un poquito en la bloqueada. Tal vez un problema de freno para posco. Lo supera Cerreti que va recuperando el terreno. Avanzó dos colocaciones. Y ahora Renzo está nuevamente segundo. Intentando descontar la salva. Y se pasa un poquito el chaqueño. Poco que se quiere meter la polla a la trompa del auto. Ahora Martínez también muy cerquita. Ojo con Petrakhini. A la expectativa desde la quinta colocación. Lo propio para Andrés D'Amico. Barba larga. Asoma también Benedetti. Y toda esta fila de autos que vienen para bajar al tobogán. Es que lo que hacía Cerreti en un momento ahora lo está haciendo Poco. Poco perdió algo de ritmo. Salvi se toma el look. Está adelante. Y están todos encima de Cerreti. Mirá, mirá. Está frenada. Espectacular cómo se mueven los autos. Cerreti que sale más abierto. Poco que tiene que tapar un poco la parte interna para que no se le meta Martínez. Martínez lo va a intentar en cualquier momento. Están en pleno tramo de aceleración. A ver cómo llegan a la curva número uno de este circuito. Se ha escapado Salvi. Por el momento está tranquilo el puntero. Donde no hay tranquilidad en todo este sector. Del segundo hacia atrás. Sí, yo creo que ahora los que tienen chance de avanzar son Martínez y eventualmente Petracchini. Vamos a ver si recupera el buen andar Poco. Venía muy cruzado en la zona crítica del circuito. Y había perdido bastante tiempo. Fíjate que de a poquito se le escapa Cerreti a Poco. Y ahora Poco tiene la peor parte porque se le van todos encima. Y sabe que Bede un poquito afuera en la salida de la curva número uno. Este Francisco Coltrinari, piloto salteño también. Se está llevando. ¡Uy, trompo de Poco! Trompo de Poco se tocan allí incluso con Martínez. Ahí está regresando. También problemas para Petracchini. Avanza Benedetti. Aprovechando otro de los protagonistas de este campeonato. Para sacar provecho de esta situación. Lo veíamos descontrolado el auto de Poco. Tal vez, insisto, algún problema en los frenos. Porque justo en ese sector es donde estaba teniendo problemas en las últimas vueltas. Y ahora terminó con trompo y tal vez con algún toque también. Eso lo estaremos viendo nuevamente. Mientras, Cerreti se escapó en el segundo puesto. Martínez, que ahora es el tercero, va a intentar descontarle esa diferencia. Y luego queda D'Amico, que es el nuevo cuarto. Y fíjate que todo el sacrificio de Martínez para intentar escaparse en el campeonato, le sirve para escaparse, pero no mucho. Porque como vos dijiste recién Cristian, Benedetti, ahí está la maniobra de... Había perdido mucho grip también el auto. Estaba muy indócil, además. Se lo habíamos visto muy costado. Y acá, bueno, se va en esta maniobra. Que, mirá, no se lo llevaron puesto todo de casualidad. Te decía, para Benedetti, bueno. No se le escapa tanto Martínez. Y está de a poquito acercándose a los de adelante. Está quinto Benedetti. Sí, peleando con D'Amico, que es el cuarto. Ya lo veníamos viendo luchar. Hace instantes nada más en plena recta principal. Aquí tenemos cómo se ha separado el primero y el segundo. Mientras tanto hay lucha que se traslada del tercero hacia atrás. Con muy poquita diferencia entre uno y otro. Hasta el auto de Coltrinari, que es el dúo décimo de la carrera y pelea ahí. Hay otra muy buena carrera de Brian Quevedo. Otra muy buena presentación de este chico tan joven de la fórmula que ha ganado, la fórmula nacional, que también compite en la fórmula nacional, que está en este momento, pasó octavo en la vuelta 12. Creo que sigue avanzando. Bueno, cuando va perdiendo terreno Posco y cuando venía allí Coltrinari, peleando también, intentando hacerse un lugar. Vemos ya los autos ya metiéndose en la recta opuesta para bajar por el tobogán. Y veremos qué es lo que sucede cuando lleguen a la zona de la horquilla. Fíjate cómo doblan así barba larga de costado Quevedo, Ezequiel Baldinelli, llevándose un buen resultado hasta el momento en la carrera cuando va Benedetti, peleando con D'Amico. Atención, deja el auto puesto por el lado externo, a ver si le deja espacio el de Mar del Plata. Sí, los dos a la par. En plena recta principal salió Ben Benedetti para hacer el nuevo cuarto de esta carrera. Aquí están, acelerador a fondo. A ver cómo llegan a la curva número uno de esta carrera. Mirá, cuando viene Petrachini, queriendo aprovechar para intentar recuperarse. Lo logra, se manda por el lado interno y termina perdiendo Benedetti cuando intentaba ganarle a D'Amico. Muy bien barba larga en este grupo también. Ahí va por adentro pasándolo a Benedetti. Lo va a intentar por lo menos el piloto de Saladillo. Muy buena final. Se nos pasó el tiempo rápido. Fijate que vamos a estar ingresando en las últimas dos vueltas cuando pasen por la recta principal. Julián en boxe. Nicolás Bulich, ¿por qué no se pudo seguir en carrera? Buenas tardes, buenos días. Bueno, lamentablemente tuve un toque en la S, que justo agarró un muñeco de goma y me rompe la suspensión delantera con Nichovsky. La verdad que por ahí fue desafortunado, pero bueno, veníamos en el trencito ahí peleándola a la carrera, veníamos todos juntos, pero bueno, como te dije el otro día, no tenemos la suerte a nuestro lado, así que lamentablemente tuvimos que parar. Bulich. Bueno, ahí estaba la situación que veíamos cuando se llevaba por delante el muñeco de goma y dañaba la trompa del auto, ¿no? Y claramente también problemas de la suspensión ya insalvable para continuar en esta carrera. La zona del tobogán y ahora la horquilla para los punteros y las diferencias que se mantienen en la punta, ¿no? Sí, se agranda, pero qué buena esa cámara. Está para quedar con esa cámara que pasen todo el día, toda la tarde bajando el tobogán. Impresionante cómo baja la clase 3, bueno, todo el turismo pista, pero la clase 3 que tiene más potencia en esa zona, que es una zona más linda del autobolismo argentino, la bajada del tobogán, y con esa cámara que nos permite ver todos los detalles. Buenísimo, buenísimo momento de esta final. Gana Salvi, segundo Cerreti, a 3.28, tercero Martínez a 5.16. Y ya estamos en las últimas dos vueltas de la carrera, fíjate cómo vienen con lo que les queda cada uno, ¿no? Salvi adelante, firme, ahora estabilizado en esa primera colocación, luego Cerreti en la tercera colocación, Martínez viene allí de Amico, seguido de Petra Quini, luego Juan Benedetti, y de costado Cerreti, de costado se le puso complicado en Ascari, ni más ni menos. Se le llenó de preguntas la butaca en ese momento, casi pierde el control del auto, pero sigue en carrera y sigue en el segundo puesto. Es que vos recién lo dijiste, viene con lo que tienen, con lo que les queda, ¿no? En cuanto a gomas, en cuanto al rendimiento del auto, el desgaste natural del auto. Más que nada Cerreti, quizás en la primera vuelta iba de costado en Ascari aguantando la posición. A ver. No lo puede llevar. Peleando con el volante, para mantenerlo sobre el asfalto, zafó. Y esto está llegando a su fin, porque nos acercamos ya al ingreso de la última vuelta de carrera. Mirá cómo exige la frenada Petra Quini también en el tramo final. Los autos ya están en la recta, les marcan que solo queda una vuelta para la bandera. Cuadros va Mauro Salvi, y rumbo a la victoria, un solo circuito por delante. Aquí lo tenemos a Cerreti, en el segundo puesto, se salvó por poco de despistarse antes de ingresar en la vuelta final de la carrera. Y Martínez, que se lleva un premio importante pensando en el campeonato. Por supuesto, pensando en el campeonato, pensando que se tiene que escapar de Benedetti. Benedetti también hizo una buena carrera, pero fíjate, el gasto de la carrera lo hace Cerreti de costado. Largó de costado, y está llegando de costado. Esto no opaca el fenomenal triunfo de Salvi. Vuelve a la victoria, un campeón vuelve a la victoria, un histórico de la categoría con el auto golpeado. Sí, señor, superando una máquina rezagada, incluso en el tramo final. Fíjate las muestras de la batalla. En el lateral izquierdo del auto número 100, ahí viene Clio rumbo al triunfo en esta octava fecha de daños para el campeonato argentino del turismo pista, en su clase mayor. Dejando atrás la curva de Lomu por última vez. Se va a venir en esta recta opuesta. Mira por los espejos. Lo ve a Cerreti, que viene lejos. No hay peligro. Se va terminando la carrera. Va a doblar en la zona del tobogán, izquierda y derecha, a tocar el freno. Algunos rebajes. Serán los últimos para meterse en la horquilla. Y luego la recta principal para comenzar a festejar un carrerón. Se mandó Mauro Salvi. Será victoria para este piloto en Buenos Aires. Va a ganar. ¡Ganó! ¡Ganó Salvi! En Buenos Aires, clase 3, señores. Hemos tenido una gran carrera para disfrutar y para compartir con todos ustedes. Espero que la hayan disfrutado tanto como nosotros, Andrés. Los pilotos se divirtieron. Nosotros nos divertimos y la gente se ha divertido con esta final de la clase 3. Un carrerón también de la clase mayor. En este caso, una gran victoria. Trabajada, luchada, peleada, manejada por Mauro Salvi, que fue campeón en su momento de la categoría. Regresó. Le costó un chiquitito poder acomodarse y se despacha con este triunfo. Buenísimo para él, para su equipo. Posco es de su equipo. Estaba muy cerca y no pudo consolidarse. Pero, la verdad, para Salvi todos los aplausos y también para Cerretti. Ya hablé de toda la carrera de Cerretti. Me parece que hizo el gasto. Hizo, para la gente que viene a ver una carrera, para los que ven por televisión, hizo la carrera Cerretti. El costado todo el tiempo, ¿no? El lindo, lindo espectáculo de la clase 3. El campeonato va a seguir con Martínez adelante y con Benedetti, que arrimó al quinto lugar. Una carrera que llevó casi media hora, 25 minutos y un poquitito más para Salvi. Y vuelve a la victoria con los motores de la muedra. Segundo, Cerretti. Tercero, Martínez. Los tres que van al podio. Vuelve al podio el pilotazo que tiene Río Gallegos y que está puntero del campeonato. Cuarto, D'Amico. Quinto, Benedetti. Sexto, Petra Kini. Séptimo, Barba Larga. Gran resultado para el de Saladillo. Octavo, para el de Bahía Blanca. Muy bueno también para Quevedo. Noveno, Valdinelli. Y décimo, Coltrinari con 50 kilos de lastre. Después, Valdinelli, Jonathan, Posieles, Yechowski, Bujovic, Martín, Cravero, Ignacio Gripos, Martínez, Stieglis y Ezequiel Bastidas. Los 20 que suman para el campeonato. Robledo, Pozco, Herrera, que largó último. 23, Kreis, Iñore, Presta, Alcayne, Marchese, Grinóvero y Alfredo Lestar. Posteriormente, García, Conde, Rodríguez, Luquez y de Lima. Hasta ahí los que llegaron en la vuelta del ganador. 35 en la vuelta del ganador. Después, Sintiolo, Huarte, Grifo, Bulich y Casayne. Impresionante, 35 llegaron. Sí, sí, espectacular. Una gran carrera. Aprovecho para saludar a un amigo, el ingeniero Luis Pérez, que nos está mirando con mucha atención, pasando un muy buen momento con esta final de la clase 3. Están llegando los tres de adelante a la zona del podio. Ahí llega Renzo. Detiene el Ford frente al cartel número 2. Aquí está el Clio del ganador. También se detuvo previamente Tiago Martínez, que llegó tercero. Ahí los tenemos. Ya compartiendo este momento con los integrantes del equipo, que están ya ansiosos por abrazarlo al piloto y por compartir con él la alegría por esta excelente victoria. Gran resultado de Ezequiel Valdinelli en su regreso. En los 10, noveno, llegó Ezequiel Valdinelli adelante de Coltrinari, que venía siendo un buen campeonato. Exactamente. Qué alegría tiene Salvi. Lo merece. Lo merece, la verdad. Aparte ya había intentado sumarse en otras carreras y las cosas no salían. Siempre pasaba algo, quedaba afuera. Había algunos inconvenientes que no podían redondear. Un buen resultado final. Y acá definitivamente esto se termina dando en Buenos Aires, donde también todos quieren ganar. En el autódromo Oscar y Juan Galvez. Llevarse un muy buen resultado. Es un enorme premio. Y ahora, bueno, después del cansancio de la carrera, a subir la carrera con el chico en brazos encima. Imagínate, ¿no? Bueno, fue muy intensa la carrera, la verdad. Fue muy intenso en las tres clases, porque ya empezamos con la uno tempranito. Fue muy bueno el espectáculo. No tanto en sobrepaso, pero sí en intensidad de las carreras. Creo que el nueve es un circuito incómodo para todos los pilotos que tuvimos pista. La verdad, hay que decirlo. Está bueno, pero es incómodo. Porque están acostumbrados los equipos, la puesta a punto. El único piloto al ocho. O eventualmente al seis. Pero el nueve... Es muy exigente el nueve. Me gusta mucho a mí. Para manejarlo es bravo. Es un dibujo que manda al frente al equipo, si no agarra y manda al frente al piloto, si se equivoca. Y como hay muchos que no han corrido, fue un examen muy duro para el turismo pista en las tres clases, que salió totalmente airoso. La verdad, salieron carreras fantásticas en las tres clases. Bueno, ahí nos estamos preparando para tener a los protagonistas. No sé si ya estamos, Javi. Sí, sí, sí. Estoy con Tiago Martínez. Tiago se va a saludar. A Mauro Salvi. Tiago, pensando en el campeonato, ha sido interesante el negocio aquí en Buenos Aires con un buen auto a lo largo del fin de semana. ¿Cómo estás? Hola, buen día a todos. Nada más que agradecimiento al equipo por todo lo que trabajan. El auto, la verdad, fue muy, muy bueno. La clasificación adelante, las primeras dos pruebas fueron complicadas. Y, bueno, lo dimos vuelta completo y agarró el auto. Teníamos dos fechas que veníamos complicados, ya lo había dicho, pero, nada, el equipo labura muchísimo para tener estos resultados y, bueno, más que agradecido de ellos. Cuidé todo lo que pude, traté de no entrar en roce innecesario y, bueno, lo logramos. Hicimos un punto importante. Entraste en un pelotonaz, pero en algún momento de la carrera. Sí, sí, asperísimo. Venía esperando porque venía en todo desesperado por ir para adelante. Yo estaba tranquilo. Sabía que tenía un gran auto, lo traté de cuidar hasta el final. Y, bueno, me vi que pudimos hacer una luz con el cuarto y quinto. Traté de mantener el ritmo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Dejame al aceler a toda mi familia que vino a acompañarme, a los sponsors que vinieron, a los que me apoyan desde lejos, que me mandan mensajes siempre, al equipo del Cano Racing, que todo lo que laburan es increíble. Y, bueno, vamos a tratar de seguir hacia este fin de campeonato. Tenemos un autofilm y vamos a tratar de no decaer. La palabra de Tiago Martínez. De buen resultado está Renzo Cerretti. Renzo, qué carrera, ¿no? Vertiginosa desde donde se la mire. En el inicio de la competencia aparece un problema. Me dicen que le comunicás al equipo con la segunda marcha. Sí, sí. Bueno, primero que nada, gracias a Luca Benincasa, a Ariel Guerini, a todo el equipo Benincasa Racing, a Agusti. Pido mis disculpas, me equivoqué entrando al 9, me pasó el auto y no lo pude traer rápido. Por ahí hay que mejorar algo ahí para poder retomar rápido la marcha. Es algo que nos está faltando y sin duda vamos a trabajar para ello. Creo yo que hemos sido muy competitivos a lo largo del año. Estamos todos muy agradecidos. Seguimos en la lucha del campeonato, que es importante. Si bien Tiago llegó atrás mío, no pudimos contar mucho, pero bueno, demostramos el potencial, que nos recuperamos rápido después de la serie de ayer. Así que nada, agradecido a todos los chaqueños, a toda la gente que me apoya. Obviamente tengo una calentura bárbara porque cuando uno se equivoca y pierde la carrera por su culpa, lo siento así, pero seguramente en unos minutos me voy a acalmar y voy a agradecer a la vida por permitirme estar acá en este gran marco, en este gran show. Y nada, agradecido a mi viejo, a mi vieja, a mi novia, a todos mis ángeles de arriba, a todos los amigos. Y bueno, estamos en lucha y tenemos un medio y medio para trabajar. Sacame una duda, mientras lo venías conteniendo a Salvi, ¿en algún momento se produce un toque? Sí, sí, obviamente, porque el circuito 9 da esa cualidad de que o te pasan porque te equivocás, como me pasó a mí, o porque te corren y te pasan. Es muy difícil generar un sobrepaso o que haya una curva de sobrepaso sin ir al roce, pero fue todo legal, me empujó un poquito atrás, me aguantó, me levantó. Así que bueno, es un gran campeón, ha sido campeón de la clase 3 y bueno, bien merecido lo tiene junto a todo su equipo, felicitar a él, a su padre, a Pepe Martos, al Petty, que han sido también parte de mi equipo allá en el 2019 y hemos conseguido una gran familia con ellos, así que me siento muy contento por ellos y bueno, nada más. Gracias. Gracias a todos ustedes. La palabra de Renzo Cerretti, volvió el campeón, Mauro, ya venías mostrando el potencial que tenías, pudiste consolidarlo con una gran final, aunque de la largada en adelante mostraste todo lo que tenías y fuiste por la carrera. Sí, obvio, como dije a todo mi equipo, iba a salir por la carrera porque el equipo se lo merece, hemos trabajado este último tiempo demasiado, tuvimos muchísimos altibajos, el dueño del equipo es mi viejo y laburamos demasiado, agradecerle a Pepe Martos, a Leandro Lamuera, esto es gracias a ellos, a todos los chicos del taller, a todos los pilotos que corren con nosotros que siempre vienen a ayudarme, me vinieron a acompañar esta carrera y bueno, la verdad que estoy muy contento a mi familia que siempre me acompaña creo que esto va para ellos, nos estamos rompiendo el lomo laburando y la verdad que no lo merecemos. También el otro auto del equipo muy contundente y en un momento venía con vos el auto de Posco. Sí, con Nico pactamos ya desde la serie ir juntos, él me respetó muy bien durante la final, creo que yo tenía un poquito más y lo salí a buscar a Renzo, Renzo comete un pequeño exceso en la curva lenta y aproveché porque sabía que era la única oportunidad de pasarlo porque ya lo había intentado por todos lados y sabía que no iba a poder si no se equivocaba y bueno, ese error me permitió pasarlo y estoy muy contento. Felicitaciones, te dejo ir al podio. Bueno, muchísimas gracias. ¡Vamos, loco, vamos! Ahí está la palabra de Mauro, Daniel Salvi, camino al podio. Bueno, descargando la tensión, ¿no? La verdad que una enorme alegría por este triunfo y por saberse que, bueno, si bien no está participando en la actualidad en lo que es la pelea por el campeonato, bueno, siempre viene bien ganar en Buenos Aires y preparar, ¿por qué no, la plataforma para el año que viene? En este nivel las carreras se definen por detalles y ahí el detalle que contaba Salvi, tal cual, el pequeño exceso que lo amargó a Cerretti, que hablaba recién con Javier, y el pequeño exceso que le posibilita a Salvi hacer la maniobra. Quizás después lo hubiera pasado de otro lado, las carreras son carreras, uno no lo sabe, pero en ese momento fue clave, clave, incluso con contacto. Sí, claro. Y ahí pasó Salvi a la victoria que no la encontró porque ya había mostrado durante todo el fin de semana él y Posco que tenían un buen nivel, lo mismo que Cerretti y para Martínez el festejo de estirar un chiquitito la diferencia con Benedetti en el campeonato. Bueno, quiero recordar que la segunda competencia del TCR de South America la van a poder ver por TACS Sports, así que cuando se preparan los autos dentro de algunos minutos para salir a la pista por así podrán disfrutarlo. Bueno, y aquí estamos como lo hemos mencionado a lo largo de toda esta mañana el gran premio Miguel Pongiovanni en recuerdo a quien bueno, era hasta hace muy poquito presidente de la categoría, alguien muy querido por todos nosotros, por todo el ambiente, por todos los pilotos, alguien que se hizo respetar y que bueno, bien merecido tiene este homenaje, lamentablemente nos dejó hace muy poquito tiempo, ¿no? Sí, yo creo que es una gran decisión de la gente del turismo pista este premio en homenaje a Bonjo, a Miguel Pongiovanni que nos dejara hace muy poco tiempo y fue un dirigente no solamente del turismo pista sino del automovilismo argentino como pocos, como pocos. Sí, señor. El festejo de los pilotos, momento de disfrutar y de preparar lo que viene, termina de esta manera lo que es esta octava fecha para el campeonato argentino del turismo pista como venimos comentándoles quedan dos compromisos uno en Concepción del Uruguay y otro en La Barría y así estaremos ya conociendo quienes se quedan definitivamente con este campeonato para cada una de las clases versión 2022. Exactamente, estaremos con 37 puntos en disputa para la que viene 52 para La Barría es decir que quedan 89 y se termina el año varios postulantes en la 1 quizá un poquitito más estirados pero la 2 y la 3 te digo que hay muchísimo para hablar 2.16 a 2.9 la diferencia ahora 2.16 con 50 para Martínez 209 y 180 para Cerretti Petrakin y Rima tiene 162 todavía fíjate que hay casi 90 puntos en disputa hay varios todavía que se pueden anotar con posibilidades. Bueno, muchísimo en juego así que a tener paciencia y cada uno tendrá que jugar sus cartas y ver cómo se trabaja en el taller para que aquellos que tienen chances vayan con el auto impecable a cada fecha pero bueno después pasan cosas como ya hemos visto cómo pelean estos pilotos y bueno son fierros que de repente pueden llegar a fallar y uno a pesar de poner todo nuevo a veces hemos visto más de una vez que aparecen problemas o toques con otros protagonistas bueno hablando de Bonchogane también tenemos allí imágenes y algunas fotos que bueno nos recuerdan a Boncho en este premio homenaje ahí lo tenemos bueno que alguien que siempre estuvo vinculado a los fierros primero en la parte técnica de la categoría y después ya en la parte dirigencial como presidente de la categoría y que la verdad es quien la escuchaba los colegas quien sembró estos resultados porque fue quien empujó la categoría en un momento en momentos críticos momentos difíciles incluso incluyendo la pandemia empujó la categoría para este presente formidable así que nuestro recuerdo con lo mejor para Boncho que la verdad no lo podemos creer que nos haya dejado y que él estaría está orgulloso estará orgulloso seguramente desde cualquier lugar de este presente del turismo pista con esta cantidad de autos y con este gran espectáculo que acabamos de vivir en Buenos Aires sin lugar a dudas Julián vamos con vos gracias Cristian yo estoy con Tomás Vittar ya decidí el Domi una carrera que no puedo hacer porque bueno tuviste que abandonar muy rápido que paso contanos hola buen día si en la segunda tercera vuelta después del relanzamiento se rompe el palier así que una lástima nos quedamos ahí nos quedamos sin sumar puntos que estamos dentro de todo prendido pero bueno vamos a tratar de hacer todo lo posible para Concepción habrá que pensar en la próxima fecha porque bueno se vienen haciendo buenos parciales quizá falta redondear si así es están muy firmes muy muy firmes así que con UNET hay que empezar a trabajar muy muy firme para ver si nos podemos pelear un poco gracias Tommy buen regreso dale muchas gracias Tomás Vittar bueno Tommy Vittar sigue siendo muy joven y con un enorme potencial para continuar de esta manera creciendo dentro del automovilismo argentino estos ya son los autos del TCR de South America que se preparan para también aquí en Buenos Aires desarrollar la próxima competencia mientras en el podio sigue la ceremonia no se quieren ir más Andrés no y bueno muy muy no es fácil estar ahí es muy esperado el podio no es fácil estar ahí con más de 50 autos en cada una de las clases si te toca estar entre los tres mejores el premio aún es mayor exactamente ahí largaron 44 más 2 quedaron muchos afuera muchos que se golpearon algunos que no se tuvieron que volver incluso el día sábado como Malicia o como Urrutia y uno solo festeja la victoria claro uno solo sí señor uno solo y el resto bueno acompañan el podio hay podios que son muy festejados también pero me parece que está bien ese momento del piloto con el festejo y el agradecimiento más que nada porque si algo hace en los pilotos de turismo pista es agradecer porque se hace con mucho sacrificio con mucho dinero a veces con pocos recursos porque mucha gente del interior muchos pilotos viajan miles de kilómetros para correr entonces cuando tienen un logro lo primero que hacen agradecer y esa actitud de la vida de agradecer yo siempre la rescato me parece que está muy bueno sí señor absolutamente bueno con todo el sector del podio todavía colmado de gente vamos despidiéndolo a Javier de la Roche y bueno agradeciéndote por tu trabajo Javier gracias a todos gracias a todos